DJ Cocholo De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me llevo atado En un pliegue de tu talle En el pie de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Si hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me llevo atado En un pliegue de tu talle Y en el clubes de tu enagua Salsa Eso es pa' que veas que Jibajito te quiere DJ Cocholo Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarir Porque te quiero a ti Porque te quiero De la que nace en el valle Tu nombre me sabe a hierba En un pliegue de tu talle Y en el viento de tu enagua Y en el viento de tu enagua Y amarte con frenesí Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Si eres mi felicidad Porque te quiero a ti Por ti yo dejé mi casa Porque te quiero a ti Y me vine a esta ciudad Porque te quiero a ti Y siempre de quererte solo a ti Porque te quiero a ti Lindo capullito de Aleli Porque te quiero a ti Amarte siempre y castigo Porque te quiero a ti Estás escuchando a DJ Cocholo El capitán de la salsa Los jóvenes se encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez No me olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Que aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del día Donde la luz del día nos vio Haciendo planes para vos Y devorándonos la luz del día Donde aprendimos a querer Donde aprendimos a querer Donde aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor No lleva ropa ni pudor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del día nos vio Donde la luz del día nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel DJ Donde la luz del día nos vio Cholo Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Y entre caricias y besos Llegábamos hasta el cielo Mujer Jamás olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer No olvides el sonido de la lluvia tocando en la ventanita y lo que en puerta me decía Nada más olvides que fue aquí donde aprendimos a creer Donde nos embriagábamos de amor y nos llenábamos de placer Nada más olvides que fue aquí donde aprendimos a creer Nunca olvides ese cuento y lo bello del pasado a creer Nada más olvides que fue aquí donde aprendimos a creer De esa ternura en tu mirada no me olvido ni del calorcito de tu piel Quisiera escuchar de tus labios tan siquiera o no Nada dice, nada me contesta, no encuentro razón Pero algo tú quieres decirme con esa mirada Que me mata, que me mata y me llena de pasión Mujer Y yo Te quiero estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Por eso es que en esta misma noche yo voy a confesarte Cuanto daría por tenerte Espero cuando te pregunte no digas que no Mujer Y yo Te quiero estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Espero cuando te pregunte no digas que no Y yo Te quiero estar en tu cuerpo a cada momento Quisiera respirar tu aliento Quisiera respirar tu aliento Eso es lo que más quisiera Yo quisiera La vida entera Si tu amor es para mí Como flora en primavera Yo quisiera La vida entera Quisiera escuchar de tus labios Que tú me quieres de veras Yo quisiera La vida entera Y que estuvieras conmigo Solita una vida entera Salsa Yo quisiera La vida entera Escúchame a mi vida Escúchame a mi vida lo que siento por ti Escúchame a mi cielo que yo soy para ti Yo quisiera La vida entera Estar a tu lado Y siempre juntito a ti Quisiera Para realizar Para realizar Mis sueños que haré Por dónde empezar Cómo realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo ni voy Es que te quedé Mi mentira perdida A veces estás Solo tú Y nadie más Me duele a pensar Que nunca me hacerás De mi enamoraje Mira que El día que de mí Te enamores Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Esto quiera Dios El día que de mí Te enamores Tú Voy a ver por fin Una vez La luz Y me dejaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú En mí Amor Te enamores Tú Veré Por fin Y ahora ves La luz Desde que te vi Mi identidad Perdí Salta Y ahora estás Solo tú Y nadie más Me duele al pensar Que nunca Me hacerás De mi enamoración Mira que Mira que Él Dígame a mí Y te enamore Yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Esto quiera Dios El día que de mí Te enamores Tú Voy a ver por fin De una vez La luz Y me dejaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú De mi Amor Te enamores Tú Veré Por fin De una vez La luz DJ De mi De mi Enamorate Enamorate Cuando te enamores De mi El hombre más feliz Seré De mi De mi Enamorate Enamorate Necesito tu cariño Ay necesito tu querer De mi De mi Enamorate 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 De mi Enamorate Te lo suplico yo mujer Chula Estás escuchando a DJ Cochón El capitán De la salida Enamorate 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 Desde que te vi A primera vez Yo podría desprenderme de todo Y ahora mismo renunciar a la vida Pero a querértelo Pero a querértelo Voy a decirte sin decirme nada Y aún podrás arrebatármelo todo Más lo que siento No Más lo que siento No Y sé que nada que yo diga más gran Y que mi llanto ya no te importará Que te pastillé lo que ayer te truco Por tu otro amor llegó Y tú podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y tú podrás unir mi vida en el lodo Pero este amor jamás No sientes que tu amor me destruye Y que te llevas arrastrando mi alma Pero este amor jamás Pero este amor jamás Puedes irte sin decirme nada Y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Pero este amor jamás Y sé que nada que yo diga más Y sé que nada que yo diga más gran Y que mi llanto ya no te importará Que te pastillé lo que ayer te truco Porque otro amor Llegó Y aún podrás arrebatármelo todo Pero este amor jamás Y aún podrás unir mi vida en el lodo Pero este amor jamás La, 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 la Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Lo que yo siento por ti es amor Lo que tú sientes por mí, yo no sé Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Pero a quererte no, pero este amor jamás Tú podrás arrebatármelo todo, pero este amor jamás Nunca jamás Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Te va a descubrir con amargura Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durar para siempre Y te lo advierto de una vez Me borde y vuelva DJ Cocholo DJ Cocholo Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Te va a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durar para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelva Estás escuchando a DJ Cocholo El capitán de la salsa Una nube que pasa Cuatro gotas de nada En mi desierto amor Vienes y me cuentas tus penas Pues mis penas no cuentan Soy solo tu evasión Eres el amor de una obra Lo que dura una copa Un hola y un adiós Dime que recibo yo a cambio Y este amor tan escaso Que solo vivo yo Si no fueras tú Me escaparía y volaría de piel en piel Y quedaría este refugio donde te amé Si no fueras tú Pero eres tú Y ese es tu mundo créeme Te juro Te juro Que vas a volver Eres Eres Una lluvia sin agua Una hoguera sin llama Por culpa de otro amor Nada 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 me importaría Si sintiera en mi vida Un poco de calor Vienes Arrasando mi cuerpo Sin saber si te espero Si te deseo No No Abres Con tu llave mi puerta Y te espero despierto Así de tonto soy Si no fueras tú Me escaparía Y volaría de piel en piel Y quedaría este refugio donde te amé Si no fueras tú Pero eres tú Pero eres tú Y este es tu mundo créeme Te juro Que vas a volver DJ Cocholo Si no fueras tú Me perdería Y volaría de piel en piel Tu recuerdo lo enterraría Fueras historia mujer Si no fueras tú Me perdería Y volaría de piel en piel Si no fueras tú Yo quemaría este refugio donde te amé Si no fueras tú Si no fueras tú Me perdería Y volaría de piel en piel Yo estoy atado a tu vida A tus besos A tu piel Estás escuchando a DJ Cocholo El capitán de la salsa Tú me dices Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rocas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor 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 del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sostenero Te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuanto te amo al oído Deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor 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 del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das el sostenero Te lo juro no te vas a arrepentir Estas escuchando a DJ Cochón El capitán de la salsa Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tratarme en ti mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo Lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tratarme en ti mi nena linda Para enseñarte a volar Descubrir el cielo y sus colores Tú y yo pondremos el vals de las flores Música Música Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujarme en ti, tratarme en ti mi nena linda Quiero dejar en ti mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas, te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das eso, te anhelo Te lo juro, no te vas a arrepentir DJ Cocholo